Buenos Días Gracias por continuar con nosotros A propósito de que ya estamos iniciando un año nuevo Ya decía anteriormente Giovanni, pues nuevas metas Pues aquí está con nosotros el doctor Eric Danilo Reyes El psicólogo, pues nos va a hablar sobre esa pregunta que todos nos hacemos ¿Cómo empezar de nuevo? Buenos días Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes Feliz año nuevo a todo el staff de Canal 12 Les saludamos con mucho cariño, deseándole que Dios les bendiga mucho Igualmente Mira qué interesante pregunta, todos los años hacemos esto Todos los años hacemos planes, que voy a ir al gimnasio, que voy a hacer tal cosa Este comentario que tenemos a flor de piel Muy cerquita de nosotros Cada vez que termina un año de cuáles son las cosas que voy a hacer Cómo pienso hacerla Este, el mayor dilema está en que está muy a flor de piel No son cosas que, son ideas nada más Y por eso es que se abandonan con facilidad La gente, se hacen muchos memes acerca del tema del gimnasio Ah, pero el tema del gimnasio solo es una de las muestras De cuán poco comprometidos estamos con nuestros proyectos, con nuestros planes Sí Entonces Ahora, ¿cómo empezar de nuevo? La verdad es que todos los días empezamos de nuevo A veces con las cosas que tenemos, pero a veces sin las cosas que teníamos Y esto lo menciono porque muchas personas están empezando el año y perdieron familiares Muchas personas, lo comentábamos antes de entrar al aire, ¿no? Muchas personas pasaron por un divorcio Muchas personas pasaron por un hijo que se fue para los Estados Unidos Pero hay mucho, hay mucho movimiento social Y empezar de nuevo Es una cosa que nosotros deberíamos de empezar a hacer Un poquito alejados De lo que pasa a nuestro alrededor Y de lo que hacen los demás Mi hija se fue para los Estados Dice, bueno ¿Cuál es el trabajo de un padre sin no encaminarlos? Y si un padre hizo Logró que un hijo tome sus propias decisiones Pues este padre debería de saber De que es el trabajo de un papá Que la persona tome sus propias decisiones Ahora Yo quiero hacer un comentario con respecto a eso Porque por ejemplo Tal vez se fue con un muchacho que al papá no le gusta Y Joleta Es decir Y dice Si le va mal Hay que le vaya mal para que aprenda Aquí que lo vuelva Un padre debería estar abierto a que su hijo regrese Lo que le enseña la Escritura No importa lo que haga afuera el hijo La labor del padre es recibirlo Ahora, eso no quiere decir que no va a dar las lecciones Apropiadas, consideradas, ¿no? Pero Volviendo a lo que nos ocupa es Digamos Soy yo Sabiendo que voy a hacer con mi vida ahora Ahora Hay tres cosas que no pueden faltar Cuando uno va a A empezar de nuevo La primera es Ser verdaderamente consciente De lo que uno quiere Ahora, en este caso también, digamos No solo las familias tienen que replantearse Por ejemplo Cuando usted ya decía Se fue para los Estados Unidos Está esa misma persona Que llega a ese país también Yo creo que se hace esa pregunta ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar? Estás en un país donde no tenés familia Y lo peor no conoces a nadie Pero justamente Mira, es que La Biblia nos enseña Que dice que Cristo pudo soportar Su cruz Por la gloria que fue puesta delante de Él Entonces cuando tú piensas en eso Quiere decir Cuando tú ves lo que quieres Tú tienes que ver Cómo ves tu casita ¿Me entiendes? Tú tienes que soñarla Tienes que verla No puedes decir Quiero una casita cualquiera Y no Tienes que verla Tienes que ver el color Que va a tener Cómo la vas a Entonces Eso despierta algo Que nosotros en psicología Llamamos Necesidad de logro Es decir Despierta Tiene una necesidad Un impulso Para que tú lo logres Por eso usted decía Lo primero es saber lo que quiere Por qué estás luchando Por qué se fue Esa persona Ya que tú mencionabas Que se fue a los estados Que recuerde Cuáles son sus Sus metas Que las active Es decir Sin eso Te vas a ver un día Y no vas a saber Por qué estás haciendo Lo que estás haciendo Por qué estás luchando Entonces lo primero es Tener conciencia De lo que se quiere Vieras que Número importante De personas Llegan a consulta Que no saben Lo que quieren No saben Lo que quieren Dicen No pues yo lo que quiero Es ser feliz ¿Y cómo? ¿Qué le haría feliz? Pues No sé Es decir Tener una casita Con un jardín verde La familia perfecta Los nubes corriendo Por el jardín Y la verdadera Y un perro corriendo Detrás de eso Eso es una fantasía Ninguna familia Viene tan feliz ¿Ok? Entonces Digamos que la persona Deberíamos de asociar Más nuestro Nuestras aspiraciones A las cosas que Terrenalmente Nos generan bienestar ¿Ok? Entonces ¿Qué cosas te generan estar bien? Tu pareja Este No te da paz No te da estabilidad Pero estás planeando Casarte este año Es decir ¿Ves que Están del novio Y es peón Pecazo en la pared? Hombre Ya casado Te lo va a dar a vos ¿Me explico? Entonces Digamos Esta escena Te están diciendo Ahí lo es ¿Me explico? Entonces yo Hacia ahí no puedo ir Entonces La primera cosa Es saber lo que Uno quiere en la vida Quiero paz Quiero estabilidad Quiero esto ¿Qué quiero? Responder esa pregunta La segunda cosa es Planear Es decir ¿Cómo llego a esa meta? Mira que Se dio En los últimos años Una creciente Euforia Por el tema Del emprendimiento ¿Sí o no? Y es fantástico El emprendimiento Sin embargo Hubo un momento En que le decían Arriesguelo todo No esperate ¿Cómo es eso? ¿Cómo voy a arriesgarlo todo? Y si no funciona El número estadístico De emprendimientos Que funciona Es bastante pobre Es decir No 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 lo logran Entonces digamos El planear Es muy importante Porque no puede ser Hacerlo a la loca Como decimos Nosotros Muy buen nicaragüense ¿No? Nicaragüense coloquial Así es Debemos ir planeando Lo que queremos hacer Tener un plancito Y no estirar Toda la carne al asador En cuanto al esfuerzo Sí Pero en cuanto a los recursos No ¿No? Hay que dosificar Cómo queremos hacer eso ¿No? Ahora Hacer un pequeño análisis Porque por ejemplo Mira Yo voy a un negocio Que ponen una 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 Heladería En un lugar Donde pasa un montón De vehículos ¿Ok? Donde la afluencia vehicular Es mucha Entonces ellos dicen Aquí pasa un montón de gente Hombre Pero analiza Nadie se va a querer detener En un lugar Donde el tráfico Se estropea Exacto Donde se bloquea El tráfico Entonces la gente No se va a detener A comprar un helado Ya Entonces ¿Qué tipo de análisis Hacemos cuando estamos Planeando? Entonces Es igual En cuanto a lo personal Es decir Yo te decía Si veo que la persona No es responsable Es mamita Es mini ¿Tú sabes cuáles son Los mini? Se me olvidó Los que no Ni estudian Ni trabajan ¿No? Hombre Tú tienes que Escribir No estudia ¿Qué futuro tiene? ¿Verdad? No trabaja ¿Qué futuro tengo? Es decir No No es responsable Ya tiene Tres hijos Es decir Si llega a tener Un salario De cuatro mil El treinta y tres Por ciento De ese salario No lo va a percibir Tú De tu círculo familiar Entonces Esas cosas Ahora Después también Me engañó Un par de veces En esta relación Hacia donde voy Esto de planear Es escribir Las cosas Que vos ves en contra Me explico Planear Significa No solo decir En tal mes Voy a hacer tal cosa Es el gran error De la persona Planear Es poner en la mesa Todos los elementos Para construir La idea Y por último La fase fundamental Sin esto Todo lo que dijimos No sirve para nada ¿Ok? Yo puedo querer mucho algo ¿No? Y tener un buen plan Pero Si yo no tomo decisiones Mi vida va A ser como una hoja Que se la lleve el viento ¿No? En eso Nosotros tenemos que manejar Nuestra vida Como si fuera un bus Y no como si fuera un taxi ¿Tú entiendes la diferencia? Digamos entonces Que pues Para poder lograr Tus metas Tus planteamientos Pues hay que primero Digamos Verlos desde el punto de vista De los que son Con mayor prioridad A lo que son Porque algunos Son a largo plazo Digamos Y tal vez Si no lo lograr Hay afectaciones En la persona Sí Mira Los que son A largo plazo Son proyectos Que nosotros Podemos empezar Respondiendo A una pregunta ¿Cuál es el paso Más pequeño Que yo me atrevo a dar? Cuando yo empecé Mi consultorio Lo que compré Fueron unas chibolas Que me costaron 30 pesos Es decir Los proyectos A largo plazo Son cosas Que tú vas Comprando una cosita Comprando una cosita La guardas Compras otra cosita La guardas Vas poco a poco Para las cosas más grandes Ya para esas cosas más grandes Vas a ir más adelante Pero yo quiero decirte Tomar decisiones Es fundamental Quiero aprovechar El ejemplo De manejar nuestra vida Como si fuera un bus Y no como si fuera un taxi Vamos a suponer Que tú tienes De proyecto Este año Invertir En un En un emprendimiento Que ya sabes Qué es lo que quieres Y que ya tienes Un plan Ok Entonces tú Vienes y dices Bueno ese es mi plan Voy en esa dirección Pero viene y te enamora De un muchacho En marzo Entonces Ya Viene él Y te dice No Mejor no Mejor no lo hagas Después lo hacemos En el 2028 Entonces tú ya cambias Tu ruta Entonces Manejar nuestra vida Como si fuera un bus Y no como si fuera un taxi La diferencia se debe A que por ejemplo Un taxi Si tú Él tal vez iba Ahorita para El metro centro Y si tú te subes Y le dices No voy para Linda Vista Él cambia su ruta Entonces tú no puedes Manejar tu vida Como si fuera un taxi Tú tienes que tener Tus propias metas Tú tienes que tener Tus propios proyectos Tú tienes que tener Tus propias iniciativas No puedes ir En la dirección Que te marca alguien Ahora Eso cambia Cuando yo ya establezco Una relación ¿Ok? Cuando yo establezco Una relación Nosotros tenemos que tener Proyectos personales Y proyectos comunes ¿Por qué? Porque si se Si desgraciadamente La relación Va en otra dirección Mi proyecto común Me va a sostener a mí ¿Ok? Entonces no podemos tener Solo proyectos comunes No es recomendable Pues no es malo No, no es malo ¿Está contraindicado? No, no está contraindicado Pero por supuesto Que lo mejor es que Todos tenemos proyectos comunes Entonces tres cosas Decíamos, ¿no? Número uno Tener claro Lo que yo quiero Saber qué es lo que quiero Cómo lo quiero Y qué tanto lo quiere Ese qué tanto lo quiere Le va a dar vida A tu proyecto Te va a despertar Una pasión inmensa Número dos Decíamos planearlo Pero planearlo No es cuándo Lo voy a hacer Eso es lo que la gente Entiende como plan No, ver los pros Los contras Cómo puedo hacer Qué me gusta Qué no me gusta Esas cosas son fundamentales Y número tres Decíamos Tomar decisiones La gente que no toma decisiones Termina siendo Víctima de la agenda De los demás Termina haciendo Lo que los demás quieren Va donde los demás quieren No aprende a decir no Se queda donde no quiere Soporta lo que no quiere Soporta lo insoportable Acepta lo inaceptable Y perdona lo imperdonable Bueno ¿Dónde se pueden localizar Para dar mayor asesoramiento? Lo pueden encontrar En Altamira Donde fue el BAMPRO 25 Baral Este O en el número 89114637 Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos nuevamente A una pausa comercial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!